Bueno, qué alegría encontrar este oasis en torno a la cultura, en torno al arte, en torno a la música, en torno a las buenas gentes, en torno a la amistad, en tiempos tan revueltos y tan complicados. Queridas amigas y queridos amigos, querido Antonio, queridas autoridades, queridos profesionales de servicio público en las áreas de la cultura, de los archivos, que hacéis una tarea muy profesional, muy seria, muy callada, en muchos casos sin demasiada visibilidad, pero que también en ocasiones como esta la pintan calva, nunca mejor dicho, para agradecer. Mirad, siempre es grato presentar y acompañar la obra de los más significados representantes de nuestra cultura y de nuestro arte. Hacerlo en esta exposición, Antonio Baciero, itinerarios musicales, tiene además un significado especial, porque es la primera iniciativa de una serie con la que pretendemos poner aún más en valor a los galardonados con los premios Castilla y León en sus distintas categorías. Y creo que este es un propósito necesario y justo, pues, como he procurado resaltar en mis intervenciones el Día de la Comunidad, cuando entregamos estos galardones, todos tenemos, y lo recalco, una permanente deuda de gratitud y de respeto con los que llamamos los mejores de los nuestros, a los que estos premios reconocen en cuanto son referentes de saber, de autoridad, capacidad, símbolos de orgullo, identidad, en definitiva, de prestigio de nuestra propia tierra. Y qué duda cabe que Antonio Baciero, por méritos propios, es uno de ellos. Recordemos, fue un muy temprano premio Castilla y León de las Artes. Incluso a mí me ha sorprendido que ya me considero un veterano en Castilla y León, porque lo recibió en el año 1985, segunda edición. Execuo, nada más y nada menos, que con el gran escultor zamorano Baltasar Lobo. Y con otra nómina de ilustres, ¿qué digo ilustres? Ilustrísimos. Ahí estaba Enrique Tierno, ahí estaba Antonio Gamoneda, ahí estaba Julio Rodríguez Villanueva. Pues bien, a lo largo de su intensa vida, este arandino universal, por eso Ana decía que entre paisanos estamos, ha desarrollado una reconocida y meritoria labor como pianista, organista, clavecinista, musicólogo, gran investigador de la música. También fue temprana y, por cierto, pronto exitosa su faceta como músico. A los diez años dio su primer concierto de piano. Estudiando con los grandes monstruos musicales de su tiempo, muy pronto se sucederían los premios y los reconocimientos nacionales e internacionales. Llegó de esta manera a convertirse en lo que es uno de los grandes referentes mundiales de la música renacentista y barroca, así como también del clasicismo vienes. Virtuosismo y sensibilidad se ha destacado siempre en Antonio Baciero. Virtuosismo y sensibilidad en los que no ha dejado de influir su tierra de origen y raíz. Como él mismo ha dicho, Castilla ha significado mucho en mi vocación musical. Siento a Castilla como mística, pura, como paisaje, en pura transfiguración, envuelto en un hálito de elevación y de sobriedad. Y junto a esa labor como concertista, su vieja amistad con Fernando Remacha, uno de los más importantes maestros de la generación del 27, le puso en contacto con los grandes ideales de la recuperación del antiguo patrimonio musical español. Y gracias a esa dedicación podemos hoy disfrutar y podemos disfrutar ya para siempre, por ejemplo, de su gran obra sobre otro de nuestros genios históricos de la música, Antonio de Cabezón, fruto de más de 20 años de trabajo con versiones hechas con órganos históricos españoles e instrumentos originales. Les cuento una primicia. Creo que este mes de julio podremos disfrutar, consejera, si tú lo autorizas, de Antonio Baciero y de Antonio de Cabezón en Castrillo, de Mota, de Judíos, en lo que puede ser una tarde importante. También Antonio ha impulsado la recuperación de numerosos órganos históricos y pianofortes y su ingente labor musicológica le ha permitido recoger más de 500 obras inéditas de la música española de los siglos XV al XVIII. Pues bien, esta pasión por la música de Antonio le ha permitido trazar, como bien dice el título de esta exposición, diversos itinerarios musicales que se hacen presentes en esta muestra que se desarrolla en dos partes. La primera está integrada por documentos, por objetos, por libros antiguos relacionados con los grandes compositores que han influido en la obra de Antonio Baciero, que él mismo ha ido recogiendo a lo largo de toda su vida y que constituye un recorrido único por la historia musical europea, al proceder de un riquísimo archivo. Tú lo significabas estando como estamos en esta casa que es el Archivo de Castilla y León. Un archivo, en este caso personal, que contiene documentos, publicaciones y objetos de los más célebres músicos y también instrumentos antiguos adquiridos por nuestro paisano. Y la segunda parte ya es más íntima, está dedicada a la propia trayectoria musical de Baciero, reflejando su brillante carrera desde los años 50 del pasado siglo. Y junto con estos valores, esta exposición tiene también un valor añadido, porque lo hace desde una perspectiva muy singular, que es la del propio Antonio Baciero. Él ha sido quien ha querido trazar estos itinerarios musicales con su experimentado criterio, aportando la visión detallada del coleccionista y narrando siempre con pasión las historias de los grandes compositores cuyas partituras ha interpretado a lo largo de su dilatada carrera. Hay que agradecer hoy especialmente a Antonio Baciero, no solo el que sea uno de los grandes artífices de nuestra cultura musical, no solo el que sea una excelente persona, sino también la pasión que pone en las cosas, y en particular la pasión con la que ha comisariado esta exposición. Una pasión que encuentra, y con esto ya termino, un reflejo a sí mismo en su conciencia de la misión que el arte y la cultura tiene en el mundo actual, en el mundo que nos rodea, y la función espiritual del artista creador en su respectivo momento histórico. Algo que, en efecto, hablaba yo de Oasis, es bueno recordar, pues en unos momentos como los presentes, en los que nos enfrentamos a tantos retos, a tantas dificultades materiales y a no pocas incertidumbres, los creadores y defensores de la cultura tienen también la función y la responsabilidad de activar en nosotros la voluntad de cambio, la capacidad de mejora, y por qué no decirlo, la esperanza de un futuro mejor para toda la sociedad. Gracias a estos itinerarios musicales de Antonio Baciero, la música que habitualmente se escucha, y que creo que también vamos a tener la oportunidad de escuchar esta mañana aquí, aquí también se contempla, se lee, se desentraña, se recorre y, en definitiva, se vive, porque de la vida de uno de los mejores de los nuestros estamos hoy hablando. Por lo tanto, es un gran placer compartir con todos vosotros este disfrute por esta mañana, por esta exposición y por este gran amigo Antonio Baciero. Muchas gracias. 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 Gracias.